Y seguimos en la universidad porque aseguran que existen grupos fascistas que intentan captar a estudiantes en este caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El colectivo que convocó la manifestación estudiantil del pasado jueves quiere evitar que se vuelvan a producir enfrentamientos como los que vimos. Lo recordarán, dos grupos de jóvenes con ideologías muy diferentes protagonizaron una pelea en plena calle. A partir de ese momento la plataforma Estudiantes Preparados dice que hará todo lo posible porque en sus convocatorias no ondeen banderas con simbología de ultraderecha. Hemos venido aquí por el mismo motivo que ellos, a reivindicar nuestros derechos. Lo único que es llevar las banderas de España y llevar nuestros símbolos de la Universidad de Chile, pues no nos han prohibido enseñar. Dicen que son patriotas, por eso llevan las banderas de España a las manifestaciones. Los eslóganos en sus pancartas son también en contra de los recortes, pero cuando se les pregunta qué significa el símbolo que ondean sus banderas... No lo saben. No lo saben. El colectivo se llama Respuestas de Gentil. Su simbología genera rechazo entre muchos manifestantes hasta tal punto que pasan cosas como esta. Tras estos incidentes, los convocantes de esta manifestación el pasado jueves, el colectivo Estudiantes Preparados advierte a la Universidad de que se están creando grupos de ultraderecha que intentan captar alumnos con el mismo argumentario en contra de los recortes, pero con un trasfondo diferente. De jóvenes que son fascistas, con ideología fascista, simbología fascista, que están intentando implantarse a la universidad y que la universidad no puede permitir que ese tipo de grupos crezca, es muy peligroso. Para los responsables políticos existen organismos dentro de la universidad para evitar que resurjan idearios totalitarios en el ámbito educativo. Los claustros donde están participados y representados democráticamente todos los sectores tienen capacidad, lógicamente, de impedir que fenómenos totalitarios puedan influir en la vida universitaria de alguna manera. La plataforma Preparados espera que en su próxima convocatoria, el jueves, no se vuelvan a producir incidentes violentos.